Con un cuchillo cuando se dirigía a su vivienda, vean las imágenes, a ver, dos sujetos que estaban en este pasaje, ¿verdad?, desolado. Ellos, entre ellos estaban ahí entre pasando desapercibidos cuando de pronto interceptan a esta joven que iba con una mochila y con el celular en la mano. La despojaron de sus pertenencias. Ella intenta resistirse, pero nada pudo hacer. Y vean estos sujetos, ¿no?, salen de la escena caminando como si nada pasara. Claro, se sienten dueños de este lugar porque no hay más que una cámara de seguridad, no hay un solo efectivo de serenazgo policial y nadie pudo finalmente auxiliar a esta mujer. 6.26 de San Martín de Porres, vámonos de inmediato.